Con la participación de exponentes que llegaron desde Santiago, Osorno y Villa Langostura, en Argentina, se llevó a cabo en el recinto de exposiciones de la Sago, en Chuyaca, una competencia internacional de perros adiestrados. El evento fue organizado por el Club Deportivo Canino de Osorno y contó con el patrocinio del municipio local. Héctor Quisel, uno de los más destacados adiestradores de perros a nivel nacional, valoró que este tipo de eventos se desarrolle en Osorno, indicando también que la competencia forma parte del clasificatorio del Campeonato Mundial de la Especialidad que se efectuará en Brasil 2015. Algo nuevo, yo contento que vengan gente de otros países, de hecho es uno de los campeonatos más importantes porque es un campeonato que es internacional, a diferencia de la otra fecha. Esta es una fecha que está dentro del marco del Campeonato Latinoamericano Clasificatorio de Brasil del 2015. Entonces, es indudable que tener este marco aquí, para nosotros es súper importante. Desde Villa Langostura, en Argentina, llegó una delegación para competir con sus mascotas, las que lograron una destacada participación en el evento deportivo. Es una dupla que hay que estar muy conectado, siempre se equivoca uno, el perro no se equivoca, eso es lo más importante. Si uno hace las cosas bien, el perro también. O sea, lo importante de este deporte es siempre premiar al perro porque si se descalificó, seguro que hice algo mal yo. La verdad que estuvo muy, muy bueno. Como decía Adrena, venir a donde está Héctor es buenísimo, él siempre va a Villa Langostura, así que lo menos que podemos hacer es venir a estar con él. La competencia no tuvo límites de edad, si hasta los niños llegaron con sus perros, como fue el caso de Matías Quisel, quien a sus 13 años nos aseguró que con 3 o 4 meses de entrenamiento se pueden lograr importantes resultados con sus canes. Y la competencia es muy buena, ya que soy del club Canino Sorno, que se nos ocurrió hacer una competencia, ya que hay muchos niños que se involucran en este tipo de competencia. ¿Te devuelvan mucho entrenar un perrito? No, de 3 meses a 4. Y esta perrita yo la tuve de chiquitita, ya que mi papá se la regalaron y le van a regalar como nadie la quería, yo acepté tenerla. La competencia finalizó con la entrega de medallas para los perros que obtuvieron los 3 primeros lugares en cada una de las categorías. ¡Suscríbete al canal!